Este barrio yo creo que es bastante diferente. Las personas que viven aquí desde hace tiempo lo definen como una ciudad dentro de Madrid. Es un barrio clásicamente de población inmigrante, antes de inmigración dentro de España y ahora de inmigración de fuera de España. Un barrio de clase obrera donde la gente siempre ha querido y ha tenido que ayudarse y cooperar para poder salir adelante. Y creo que ese enraizamiento en lo cooperativo lo hace único. Creo que veo falsos cambios positivos. Es decir, veo el fenómeno que ahora está como de moda, pero no está de moda, sino que es muy real, que es la gentrificación. O sea, creo que estamos viendo como una especie de evolución positiva del barrio, pero porque de repente nos estamos llenando como de cadenas comerciales, de franquicias, de repente falsa limpieza en la avenida de Albufera, pero en realidad lo que está pasando es que están como vendiendo un poco el barrio para que haya una migración desde más el centro y que nos, como que nosotros nos convirtamos también en centro. Y veo mucho aumento de lucha vecinal, mucho, o sea, siempre lo ha habido en Vallecas tradicionalmente, pero creo que ahora está como habiendo un despunte y esto lo que indica es que en realidad está habiendo como una regresión de lo que es el barrio de Vallecas original. La gente normal quiere trabajar, quiere salir en adelante y sacar a su familia en adelante. Entonces yo pienso que en ese sentido no ha cambiado, porque las personas humildes, sencillas, trabajadoras, seguimos siendo lo mismo. Sabemos que para comer tenemos que trabajar. Entonces era así y hoy sigue siendo así. Entonces pagaban mal, hoy pagan peor. Uso mucho el espacio del colegio porque tiene un horario muy ampliado más allá del horario escolar y tiene un parque dentro del colegio en el que se está muy bien con árboles y arena y juegos y así. Y si no es ese espacio ya está bastante complicado estar por Entrevías. Está únicamente el parque del barco pirata, que está justo enfrente de la asamblea de Entrevías, pero es un parque que está bastante colapsado de gente y muchas veces no se puede. Y luego entre los edificios siempre hay placitas con parques, pero están muy deteriorados todos y prácticamente no se usa. Luego está el parque forestal, que es maravilloso, que igual para dar una vuelta en bici está muy bien, pero tiene muy poquitos parques infantiles y además sobre todo tiene muy poca vida. O sea, no hay casi niños ni niñas ni personas, de hecho, caminando. Que cuiden los parques infantiles, que ya que por lo menos los ponen, que tengan un mantenimiento y pues eso, limpieza en general, más limpieza, más jardinería, más... Que no vayan solo a las arterias principales, que nosotros también pagamos la contribución y tenemos derecho a esos servicios. Que la gente sea más humana, a ver si la gente se hace más voluntaria, que tenemos falta voluntarios en San Diego para poder apoyar a las personas mayores y sobre todo que cuidemos de nuestros mayores que nos necesitan. Y luego hay... lo que sí me preocupa a mí como madre de un hijo autista es que aquí en Vallecas no hay una asociación para niños con autismo. Estamos bien desprotegidas las madres que tenemos hijos autistas. Eso me ha salido el alma, ¿viste? Desde el CMSC se decidieron hacer intervenciones artísticas en el espacio del Boulevard de Vallecas porque durante años ha sido un punto neurálgico para vecinas y vecinos del barrio porque en él confluyen un montón de recursos municipales y un montón de comercios. Además es una zona donde es muy agradable estar, pero que sí es verdad que en los últimos años todo el mundo comenta que ha sufrido un gran deterioro, sobre todo por problemas de limpieza y problemas de estigmatización. Es un hogar muy estigmatizado por diferentes colectivos de personas que convivimos en él. Entonces ahí, por ejemplo, se junta un montón de gente mayor, pero también un montón de usuarios del CAD, que es el Centro de Detención a Drogodependientes, que está aquí al lado, y la convivencia no siempre es fácil. Entonces desde el Centro de Salud proponemos como otras alternativas de uso al espacio público. Entonces, por ejemplo, hacemos un montón de actividades para celebrar días singulares, intentamos que la comunidad se implique en estas actividades. Otra cosa que hemos hecho, por ejemplo, ha sido un jardín vertical en la fachada de nuestro centro para que la comunidad se implique en el cuidado del entorno. La verdad que me encanta. Yo desde que vine aquí, desde que vine a este país, vivo aquí en este barrio y me encanta. Me encanta vivir en Vallecas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, bueno, yo siempre comparo, ¿no? Yo en Honduras vivía, pues por decirlo así, en un barrio donde es muy inseguro y en el que puedes tener poca libertad. Entonces yo cuando vine aquí y en específico a Vallecas, me sentí como un pájaro. Sentí que podía hacer las cosas que quería, podía ir sola por la calle, que caminaba libremente por la noche, que había lugares a los que podía acudir. ¿Cuál es el grupo en el que asisto? Pues al grupo en el que asisto es un grupo que se llama Ellas, que es un grupo sobre, va sobre feminismo, la desigualdad y todos esos temas. Y la verdad es que desde que lo inicié y tal, me he dado cuenta de muchísimas cosas. O sea, de mi vida cotidiana, de relaciones que he tenido, de que, o sea, no eres consciente de todos los roles de género que hay, o sea, con cualquier cosa. Y en mi propia casa, pues, lo típico, mujeres hacen esto y los hombres hacen esto. Básicamente me ha hecho empoderarme muchísimo, me ha hecho empoderarme muchísimo. Y con los monólogos también en los que hemos ido y tal, me ha hecho abrir bastante los ojos. Pues mira, yo voy al centro de mayores a hacer el taller de memoria, que me gusta muchísimo y además me ha ayudado porque apenas he ido al colegio y ahí estoy aprendiendo mucho, con las tareas que hacemos de memoria. Es más, he mejorado de escritura y eso me tiene muy satisfecha. Porque me ha aportado lo que de niña no tenía, lo he conseguido en los talleres estos. Pues, sentirme que voy aprendiendo cosas que antes no pude. Es Vallecas, es el bulevar y es nuestra casa, ¿no? Nosotros salimos aquí a la calle y la gente nos saluda, nos conoce, ¿no? Y eso, pues, no me pasa en mi barrio. Y eso, pues, no me pasa en mi barrio.